Vamos a platicar las cosas de los dos, no tiene caso ya callar nuestra verdad. Si habremos de seguir con visión, si tienes que partir, aquí tengo tu adiós. Aquel día en que te marchaste, estuve llorando. Esperando, encontré los motivos que me hicieron dejarte. Vamos a platicar las cosas de los dos, no tiene caso ya callar nuestra verdad. Un poco quieres tú y un poco quiero yo, para que nuestro ayer no sea un triste recuerdo. Hoy quisiera abrazarme contigo, perderme en el tiempo. Que me lleves al mundo en que vives, cuando no me estás viendo. Vamos a platicar las cosas de los dos, que voy dentro de mí, no hay odio ni rencor. Un poco quieres tú, amor, lo estoy deseando. Si tienes que partir, vamos a platicar. Que ven, mi amor, te vamos a platicar, por favor. No voy a platicar, por favor. No voy a platicar más sin ti, no voy a platicar. No voy a platicar más sin ti, mi amor, yo nunca te olvidaré. Nunca lo haré No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti, mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré Yo siempre sueño con tu amor Ay, 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 ay No sé qué hacer Espero sueñes tú también Pues yo daré donde tú estés No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti, mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré Yo siempre sueño con tu amor Ay, 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 ay No sé qué hacer Espero sueñes tú también Pues yo daré donde tú estés No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti, mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré 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 Ya no lo vas a sufrir El que sabe si añora Y sufre tu orgullo El que siempre te adora Y quiere ser tuyo Vivir tu cariño Yo lo sé por ti El que te quiere El soy yo El que sueña contigo Siempre platica de ti El que te ofrece su nido Lo construyo para ti Si lo quieres también El que te ofrece su nido Dile la verdad Ya no lo vas a sufrir El que sabe si añora Y sufre tu orgullo El que siempre te adora Y quiere ser tuyo Vivir tu cariño Vivir tu cariño Yo lo sé por ti El que te quiere El soy yo Te vas Y ya verás Que no es tan fácil olvidar Esos momentos Que solíamos pasar Esos instantes Que siempre recordarás De más Muy buena suerte Te deseo Al partir Le pediré Adiós Que te haga muy feliz Más al final Estoy seguro Llorarás Por fin Llorarás Llorarás Cuando te acuerdes de mí Sufrirás Cuando intentes ser feliz Y al Señor Le pedirás volver a mí Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar Olvidar Cuando se ha aprendido amar En la forma Como te he enseñado yo Llorarás Y verás Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar Olvidar Cuando se ha aprendido amar En la forma En la forma Como te he enseñado yo Llorarás 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 Cuando te acuerdes de mí Sufrirás Cuando intentes ser feliz Y al Señor Llorarás Le pedirás Volver a mí Y verás Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar 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 Cuando se ha aprendido amar de la forma como te he enseñado yo, como te he enseñado yo, como te he enseñado yo, como te he enseñado yo.